¿Cuántas veces pensaste que una técnica estaba acotada solamente a determinado material? Siempre que asociamos a los pompones los asociamos con lana. Pero yo te puedo demostrar que vas a hacer hermosos, hermosos pompones de papel y te voy a enseñar a teñirlos y que te queden divinos y con el color que quieras. Así que bueno, vamos a la mesa y te voy a explicar cómo tenés que hacerlo. Primero, para fabricar un pompón, vamos a la base, al esqueleto del pompón, para que después lo puedas armar. Y son aros de cartón, de cualquier cartón. La medida que quieras va a determinar el pompón que vas a tener después como resultado. Y vamos a hacer como si fueran aros, ¿sí? Con una medida más pequeña vamos a realizar, vamos a calar el centro y así vamos a tener dos aros exactamente iguales para poder hacer el pompón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te conté que era con papel. Entonces, bueno, te explico cómo. Vas a tener papel de seda. Comprar papel de seda porque en el caso de este vamos a teñirlo después como nosotros queremos. También podés utilizar papel barrilete ya de colores teñidos y no vas a tener que hacer el último paso, o sea, teñirlo. Mirá lo que hacemos. Vamos a colocar cola vinílica en las uniones y una vez que vos lo tengas así con la cola vinílica vas a ir colocando el papel uno encima del otro, así, encimando las puntas y vas a tocar un total de cuatro papeles. Vas a hacer lo mismo. Terminás de pegar el primero con el segundo, el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Así lo vas a dejar secar. Una vez que está seco, obviamente yo ya te lo preparé, ¿sí? Entonces, una vez que lo tenés seco, lo que vas a hacer es enrollarlos a todos esos papeles con el fin de que una vez que los tengamos enrollados podamos cortar tiras, ¿sí? A mano alzada. Cortamos tiras a mano alzada. Más o menos dos centímetros estará perfecto, ¿sí? Y así vas a cortar todo el papel. Te cuento, para armar un pompón como el que viste al principio de nuestro encuentro, vas a necesitar aproximadamente diez papeles de seda. Vas a usar ocho para hacer el pompón y dos a lo mejor para armar el moño para darle todo ese marco. Entonces, una vez que tenés todas las tiras juntas, todas cortadas, vas a tomar grupos de a cinco. O sea, vas a tomar cinco tiras y las vas a sujetar por el extremo. ¿Para qué? Para que te sea mucho más fácil el tema de armar el pompón, aunque no tengas que dar tantas vueltas alrededor del aro y así poder terminar de forrar todo el aro y poder armar el pompón. Entonces, una vez que tenés todas las tiras juntas, más o menos cinco, pueden ser un poco más si te animás, vas a hacer lo siguiente. Vas a empezar a pasar por el aro las tiras de papel. Mirá. Vas a ir pasando y esas tiras vas a ir envolviendo todo el aro. Así, apretándolas un poco, ¿eh? Para que tengan textura, que no queden tan tiesas, que el papel no quede tieso. Y así lo vamos a ir pasando. Así, con un poco de paciencia, pasamos todas las tiras. Obviamente, lo vamos a hacer todo el día. Yo no te voy a mostrar todo cómo se hace, porque ya te traje uno que está más adelantado. Entonces, una vez que lo tenés todo forrado, este es un poco más grande, mirá cómo queda. No hace falta que lo llenes hasta el centro. Lo que vas a hacer ahora es simple. Es el procedimiento simple que tenemos para hacer el pompón. Vas a empezar a cortar con la tijera todos los papeles hasta llegar al cartón. Con un poquito de paciencia, ¿ves? Vamos llegando. Y una vez que llegues al extremo donde está el cartón, vamos a hacer un agujerito para poder encontrar los dos aros. Al principio se te dificulta un poco, pero hasta que encontrás los dos aros, ahí después ya empieza el trabajo fácil, ¿ves? Acá están los dos aros. Entonces, yo voy a tener que colocar la tijera entre medio de los aros y empezar a cortar todos los pompones. Yo te voy a dar una sugerencia. Cuando empieces a cortar, lo bueno es que para que no todos los papeles no se te disparen, ya empieces a colocarle, ¿ves? Ahí en el centro vas a ir cortando y te vas a quedar con un pedacito de piolino de hilo que este va a ser el que te sirva para unir el pompón. Entonces, a medida que vas cortando, vas colocando, ¿ves? En el centro, el hilo para que no se te vayan disparando los papeles. Entonces, sigo cortando, voy a dar toda la vuelta. Ahí coloco, corto y voy a dar toda la vuelta. Es sencillo. Ya vamos llegando al final. Y una vez que terminamos de cortar todo, antes de sacar los aros de cartón, vamos a atar el pompón. Le vamos a empezar a dar forma. Entonces, así vamos a asegurar todos los papeles. Recordá que te dije que se pueden ir escapando algunos papeles, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Hicimos bastante cantidad como para que esto no nos traiga problemas y nos quede el pompón demasiado vacío. Entonces, una vez que lo tenemos así agarrado, voy a fijar nuevamente y ahí voy a sacar los cartones. Es el mismo procedimiento que hicimos toda la vida con la lana. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos uno que sacamos, damos la vuelta y quitamos la otra parte del pompón. Ahora lo que nos resta es darle un poco de forma, ¿sí? Simplemente vamos a hacer un poco de peluquería. Estos algunos ya les conté que se pueden salir, que es propio del trabajo con los trocitos de papel. Entonces, le vamos a hacer un poco de masajes al pompón para que quede bien armadito y lindo y ahora sí lo vamos a teñir. ¿Cómo lo vamos a teñir? Muy fácil. En este recipiente yo tengo alcohol fino, el alcohol que compras en la farmacia y vas a colocar anilina al alcohol. La anilina al alcohol tiene, como es en el envase, dice un cartelito que dice anilina básica. Esa es la que te va a permitir disolverlo, tanto en alcohol como en agua. Pero en este caso nosotros necesitamos que sea en alcohol para que el papel no se aplaste, porque si lo mojáramos con el agua ya sabemos el resultado, que es lo que va a pasar. Entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a colocar un pedazo de papel para proteger la mesa. Tengan cuidado también de proteger sus manos, porque esto mancha y tarda bastante en secarse. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tienen así, van a colocar, ya teníamos el alcohol puesto con la anilina, y van a empezar a rociar de la cantidad que ustedes quieran. Obviamente, la intensidad del color la va a dictaminar la cantidad de anilina que pongan, y la intensidad también de que el pompón esté completamente teñido lo van a decidir ustedes. Eso es lo que tiene de lindo este trabajo, que nosotros vamos a poder decidir la intensidad del color y vamos a poder combinar muchos colores. Pero como yo les recordé, también pueden hacerlo con ya papel teñido anteriormente, con el papel barrilete. Un último detalle para que te quede bien lindo y puedas armonizar esta composición, te voy a enseñar a hacer también en el mismo papel el moño. Vas a tomar uno de los papeles que te comenté y lo vas a arrugar. Bien arrugado. Vas a maltratarlo bastante el papel para que quede como si fuera una tela, que eso es lo que tiene de lindo. Entonces, una vez que lo tenés así, bastante apretadito y maltratado, vas a empezar a armar, a simular un moño, ¿sí? Con dos orejitas que se van a unir en el centro. No te preocupes, acá no hay que hacer ningún tipo de nudo. ¿Por qué? Porque el centro del moño lo vas a atar también con una tira de papel de seda. Entonces, vas a ir envolviendo el centro. Una vez que lo tengas bien envuelto, lo vas a pegar con un poquito de cola viníclica en la parte de atrás, le vas a dar una hermosa forma y también lo vas a teñir con la anilina al alcohol que habíamos hablado anteriormente. Entonces, así, cuando está seco, en pocos minutos, te aseguro que lo tenés seco, vas a poder tener hermosos moños, hermosos pompones, para que puedas decorar una fiesta, para que puedas decorar el cumpleaños de tus hijos, cambiando con los colores que ellos quieran. Así que, bueno, ¿qué te parece si lo vemos ahí en el terminado? Para que después vos puedas disfrutarlo y puedas hacer uno propio y te quede tan lindo como este. Así que, bueno, te mando un beso gigante, yo me voy con mi pompón y, bueno, espero que lo practiques y nos vemos muy prontito en otro encuentro aquí trabajando con papel. Chao, hasta luego.